Aún estás a tiempo de asistir al gran baile de aniversario de los 50 años de Radio Tlaxcala y los 36 de Tlaxcala Televisión. El evento, que cuenta con un cartel de lujo, promete una noche llena de música, sorpresas y regalos para todos los asistentes. No te pierdas esta oportunidad de celebrar junto a los medios más emblemáticos del Estado en el Teatro del Pueblo de Tlaxcala la Feria de Ferias 2024. Con la participación de 20 bebés divididos en categorías de 8 a 10 meses y de 10 a 12 meses, el primer concurso de gateo realizado en el marco de Tlaxcala la Feria de Ferias 2024 resultó ser un éxito rotundo. El lobby del Centro de Convenciones se convirtió en una pista de carreras en miniatura, donde los pequeños competidores impulsados por los aplausos y porras de sus familias dieron todo de sí para alcanzar la meta. Como recompensa a sus esfuerzos, los primeros tres lugares recibieron premios económicos de 1.500, 2.000 y 2.500 pesos respectivamente. Derivado de una denuncia anónima presentada ante el agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República de Puebla, llevó a cabo un cateo en el municipio de Cuauhtlancingo, en el que aseguraron aproximadamente 35.000 litros de hidrocarburo, 5 vehículos y 25 cajas secas. Un tribunal argentino confirmó la condena por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal decidió condenar a Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, asesorías legales y las costas del proceso por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.